Y vemos a Mariel Latouria ahí con su carrera arriba. Así es Lorena y es que esta cantante dominicana Mariel justamente este pasado fin de semana estrenó lo que es su nuevo videoclip, siendo esto su segundo sencillo. Este tema se llama Estando Contigo y lo hizo con la banda colombiana Alquilados. Es un videoclip muy colorido, bastante llamativo, lo grabó en Punta Cana y este fue bajo la dirección de Natalia Calle. Ahí la estamos viendo muy feliz y contenta. Ya este tema se lanzó hace dos meses y ha logrado una gran acogida, sobre todo a nivel internacional. Ahí la vemos entre hermosas playas en Punta Cana. El tema fue producido por Master Chris y como mencioné es el segundo sencillo de su primera producción, su primera producción fue lanzada en julio, no sé si ustedes recuerdan que estuvo durante ese lanzamiento en Punta Cana. Ah, ya recuerdo. Y el disco contiene 12 temas inéditos, todos, la mayoría escritos por ellas. Escrito por ellas, está muy contenta, pero el sencillo con el cual se dará a conocer más que nunca, ahora aquí en nuestro país será este llamado Estando Contigo, que ya a nivel internacional ha logrado una buena pegada. Así que vamos a esperar que llegue a nuestro país este tema, porque sé que se va a pegar en todas las emisoras locales. Hay que destacar también que esta banda colombiana, con la cual comparte este sencillo, es muy reconocida y ya ha ganado diversos premios, así como también ha sido nominada. Así que vamos a disfrutar este nuevo videoclip de la cantante Mariel, llamado Estando Contigo. Y Estando Contigo. Y Estando Contigo. Y Estando Contigo. Y ahora vamos a hablar un poco de cine, y es que George Clooney, estaba pensando en llevar a cabo una nueva película política llamada Our Band is in Crisis. En ese sentido, él comentaba que esta película estaba en un cajón cogiendo polvo, hasta que Sandra Bullock le propuso una idea y le dijo, vamos a cambiar el papel central a una mujer y dármelo a mí. Y efectivamente, esto fue lo que se llevó a cabo, es que le dieron el papel a ella, siendo ella la protagonista, y justamente el debut de la película se llevó a cabo este pasado fin de semana en el Festival de Cine de Toronto. Fue dirigida por David Gordon, y está inspirada en el documental homónimo de 2009, que trata sobre una estratega política ficticia que dirige una campaña electoral al estilo estadounidense en Bolivia. Aunque el personaje principal era para un hombre, dice Sandra Bullock, que simplemente se tuvieron que hacer unos ajustes en el guión y le dieron el papel a ella, a una mujer. Comenta ella que quizás George Clooney lo pudo haber hecho mejor, pero ella la estuvo bromeando. Recordemos que ellos estuvieron juntos en la película galardonada, que fue Gravity. Pero sin lugar a dudas, según las críticas que ya se han llevado a cabo de este Festival de Cine de Toronto, le han dado muy buena acogida, ha tenido muy buena acogida, ha recibido muy buenas críticas su personaje. Y sobre todo George Clooney dijo que deberían hacer estos ajustes más a menudo, que normalmente siempre le dan protagonismo a los hombres, sobre todo en este tema de política. Y que ya la mujer ha asumido un papel muy importante en este medio de la política. Y por eso él comenta que es justo, que debería de destacarse más, que deberían hacer ajustes como estos más a menudo. Y hay que destacar que el productor justamente de esta película es George Clooney. Esta película se va a estrenar en Estados Unidos el 30 de octubre. Y también fue distribuida por Warner Brothers, o sea que vamos a esperar que llegue a nuestro país para poder disfrutar de este personaje que desempeña Sandra Bullock.